deja de hacer este gesto ahora mismo cuando generas esta compresión hacia el costado estamos aplastando las vértebras cervicales y además todos los nervios se están estirando en exceso hay una forma más saludable y menos agresiva de liberar toda esa tensión que sientes en el cuello vamos a colocar un peso lo puedes hacer con la barra o una alternativa rápida es con una mancuerna justo en la zona del trapecio dejas todo el peso descansando ahí y vamos a movilizar el cuello tanto en rotaciones como en flexiones tienes que sentir que la barra atrapa la musculatura y tú con el movimiento generas ese pequeño estiramiento hazlo durante unos segundos mientras respiras y vas a sentir mucho más alivio en la zona del cuello